¿Te inicias en la costura y te gustaría saber qué tipos de tijeras puedes necesitar? ¿Quieres saber para qué usar los diferentes tipos de tijeras? Hola, soy Rosa de ColorsDepatch.com y me dedico a la enseñanza del patchwork. En este vídeo te explico qué tipos de tijeras usamos y para qué utilizamos cada una de ellas. Tijeras rectas. Estas tijeras rectas tienen el mango suave y ergonómico que se ajusta cómodamente a la mano. Las tiqueras de corte son grandes con hojas de 20 a 25 cm. Se usan en corte y confección para cortar piezas grandes de tejido. Las tijeras para recortar son las más adecuadas para patchwork. Sus hojas son más pequeñas de 12 cm. y son para cortar piezas pequeñas de tela. Estas vienen con su funda, con lo cual queda protegida perfectamente toda la hoja. Tijeras para bordar son más pequeñas con las hojas más cortas. Con ellas puedes cortar fácilmente los hilos a ras de tejido. También vienen con una funda protectora de las hojas. Tijeras dentadas. Su corte no es recto. Es que el filo no es recto, sino que hace unas pequeñas ondulaciones en zigzag para evitar el deshilachado. Por ejemplo, ¿veis esta tela que está un poco ya deshilachada por ahí? Si yo la corto con la tijera de zigzag, ¿lo veis? Y esto ya no se va a deshilachar porque está cortado al 10 de la tela. ¿Veis? Es para guardar telas un buen acabado. También lo usamos en acabados rústicos. Un pequeño cuadrito que hemos hecho o una figura. Le damos este acabado y queda bien bonito y no se nos va a deshilachar. Es un acabado ya definitivo. También tenemos varios tamaños de zigzag. ¿Veis? Este es más pequeño y este es más grande, pero ninguno de los dos se deshilacha. Tenemos otras tijeras especiales que tienen una forma muy extraña, con una de sus hojas, una hoja de recta y la otra es curvada para facilitar el corte. Se usa para preparar piezas en trabajos de aplicación y sobre todo para hacer las piezas curvas. El corta hilos. El corta hilos es un utensilio muy práctico porque en lugar de coger la tijera que tenemos que colocar los dedos correctamente para cortar, pues este simplemente es cogerla y darle ahí al muelle. Tienen un muelle que al presionarlo se juntan las hojas y con ello cortan el hilo. Y lo que os digo, es más rápido el corte con el corta hilos que con una tijera. Tijeras para manualidades. Es una tijera auxiliar, de corte no tan preciso, que sirve para cortar todo tipo de materiales. Por ejemplo, el acetato, el plástico, los cortan perfectamente. Pero al usarlas para plástico, cartón, papel, guata, dejarán de cortar la tela. Con lo cual, para patchwork yo siempre recomiendo una tijera para todo tipo de materiales y otra solo para tela. No la utilices para cortar otros materiales porque te dejará de cortar la tela. Espero que estas explicaciones te ayuden a escoger el tipo de tijera necesarias para tus trabajos. Si te ha gustado el vídeo dale un like y comparte con tus amigos. Si quieres seguir aprendiendo sobre utensilios de costura y trucos fáciles para tus labores, suscríbete a mi canal y te avisaré cuando suba un nuevo vídeo. ¡Gracias!